Ministerio del Interior El lunes 18 de junio del 2012, el Ministro del Interior, José Serrano, entregó a la Policía Nacional 100 motos y 150 bicicletas a los distritos Manuela Sáenz y Eugenio Espejo para combatir la delincuencia en dichos sectores. Por su parte, el alcalde metropolitano de Quito mostró su agradecimiento. La ciudad queda gratamente reconocida por el esfuerzo que estamos haciendo. Hemos dado también en otra línea golpes importantes, pero nos toca seguir trabajando y nos toca endurecer a veces el marco jurídico. En las operaciones que hemos hecho hace poco en la zona de la Mariscal tenemos avances, pero hay que perseverar, porque no es justo que a través de artimañas, de abogados que se prestan, otra vez después de 10, 15 días tengamos que hay otro RU, que resulta que es otro arrendatario, que hay otro procedimiento. Esto debe parar y pedirle a la ciudadanía que nos apoye para preservar el derecho de la mayoría, pero ser implacables con aquellos que no pueden entender que debemos vivir en paz. Los buenos y los honrados somos infinitamente más. Debemos hacer valer y preservar ese derecho. Con la dotación de nuevos implementos y la aplicación de estrategias, se busca mejores resultados en la lucha contra la delincuencia organizada y el delito común. Nosotros como gobierno nacional, en este gobierno, en nuestra revolución pacífica con nuestro presidente, estamos dando un paso en firme justamente a consolidar a través de toda la dotación de todos los elementos técnicos, de todos los instrumentos de trabajo adecuados para que nuestra policía pase a ser, si me permite, alcalde, incluso haciendo una sana competencia con el distrito metropolitano, para que nuestra policía pase a ser la mejor institución del país. Ese es nuestro verdadero objetivo. Alcalde, entregamos estas motocicletas y estos patrulleros, usted decía gracias, alcalde, pero no. En realidad estos son los recursos de los ecuatorianos y ecuatorianas. Esta es nuestra responsabilidad. Estamos invirtiendo el presupuesto justamente en estas necesidades propias y de acuerdo a las estrategias que tenemos. Bicicletas y motocicletas que estarán en el distrito metropolitano y que se sumarán a toda la infraestructura y a toda la dotación adicional, que entre paréntesis también, alcalde, me permito, y ciudadanas y ciudadanas, me permito mencionar, el día de hoy también se suma un nuevo uniforme, es decir, a más de los uniformes que tiene nuestra policía, el día de hoy nuestra policía tiene ya un nuevo uniforme de trabajo que lo estarán utilizando en las calles. Un uniforme más cómodo, un uniforme con otras formas, en realidad con otro estilo, para que nuestros policías puedan estar también y realizando su trabajo. Vamos a continuar trabajando. Esto simplemente es parte de este proceso articulado y coordinado con el distrito metropolitano y obviamente confíen en su policía nacional, confíen en su gobierno, que estamos jugados del todo por el todo por la seguridad de ustedes. Muchas gracias.